¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorial, aquí a RayoSanto9 y hoy estaremos viendo cómo reemplazar el color de un objeto, de un carro, de un florero, de unos guantes, de lo que ustedes quieran señores. Si les sirve no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Sin nada más, ¡vamos a ello! Tenemos abierta esta imagen que la he tomado de pixel.com, les estaré dejando en la descripción de este vídeo el enlace para que ustedes puedan practicar. Bien señores, lo primero que vamos a hacer es simplemente duplicar esta capa. Clic derecho, duplicar capa o control J para trabajar en una capa nueva y si algún efecto, algún cambio no les gusta, lo podemos borrar la capa y no ha pasado nada señores. Nos vamos a ir a adición, aquí donde dice ajustes y vamos a buscar reemplazar color. Aquí es donde sucede la magia señores, simplemente vamos a coger el color de nuestra foto, vamos a darle aquí en este cuenta gotas con el signo de más. Vamos a escoger aquí los colores claros, los colores oscuros y aquí en tolerancia se trata de que nuestro carro se vea un poquito con los bordes definidos. Si lo dejamos así no nos va a aplicar tanto bien el efecto pero si lo dejamos más o menos por allí digamos con tolerancia de 33 ya podemos cambiar el color aquí donde dice tono. Como ven se cambia automáticamente, ahí está un moradito o si ustedes prefieren digamos no estar jugando con el tono, la saturación y demás simplemente pueden dar clic aquí en el color, pegar su color aquí, escribir el código de su color o buscarlo por acá. Por ejemplo ese verde digamos que queremos no mejor un anaranjado que ya que nuestro fondo es como anaranjado vamos a dejarlo el carro un poquito anaranjado. ¿Qué tal así? A mí me gusta, lo dejamos allí y le damos ok y ahí estaría la imagen de ahora y la de antes. Sin nada más señores espero este truquito les funcione, no olviden dejar su me gusta, comentar para que lo han utilizado y nada más que suscribirse al canal y activar la campanita. Un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau. Chau.